¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora simplemente os voy a enseñar a hacer tickets, porque tenemos que hacer 500 tickets, ¿vale? Que es lo que cuesta el alma especial. Si usted tendría que dar muy, muy mal, jugar a las marcas creativas para que no conseguís los 500 tickets, yo aquí os voy a enseñar unas cuantas partidas, y veis como los consigo, y ya os digo que no peto todas las máquinas, o sea, podría seguir jugando, ¿sabes? O sea, en total podría llegar a conseguir tranquilamente 800-900.000 tickets, o sea, que yo creo que no es un problema conseguir estos 500 tickets. Y bueno, ahora lo que haré cuando contenga los 500 tickets será ir aquí en la tienda, ahora veréis donde os llevo, y compramos esta, la arma de hielo, la congelante. Y bueno, la estrategia simplemente será, bueno, acabáis de pasar a la gronda 2, y en la gronda 3 lo que vamos a hacer es gastarla totalmente. Simplemente juntéis a los zombies y los congeláis. No los matéis, simplemente los congeláis. Cuando ya os quede poca munición, hablo de unos 40 de munición más o menos, pues ya los podéis congelar y a puñetazo mueren de un golpe. Luego simplemente dejadlos otra vez a un par de zombies, venid y hacéis unos cuantos tickets más para poder comprar munición. La munición cuesta 150, y cabe decir que no os preocupéis por si luego vais a necesitar munición, porque al cabo de un par de rondas podéis volver a comprar la munición. Que mucha gente se pensaba que solo se puede comprar una vez en la partida, y no es así. Y bueno, aquí es lo que veis, ¿no? Y bueno, pues lo mismo, ya que teníais, habéis comprado munición, pues juntad a los zombies, gastad la pistolita del principio otra vez, que sacaréis unos cuantos puntos extra, y luego seguir con la misma estrategia que ahora os dejaré más gato para que la veáis mejor, ¿no? Pero simplemente es esto, ¿no? Es ir congelando, gastando lo mínimo que podáis cuando disparéis, y cogiendo a los máximos zombies, y ahí estáis viendo, ¿no? O sea, simplemente es repetitivo, ¿no? Esta estrategia os llevará entre 10 y 15 minutos para conseguirlo, pero bueno, ahora veréis que cuando... Antes de acabar la gronda 4, ya tengo más de 20.000 puntos, que la intención es esa, y claro, la gronda 4 tener ya más de 20.000 puntos, pues yo creo que es una gran ayuda, y es la mejor estrategia, sobre todo si vais a intentar hacer el easter egg, que cuanto antes lo hagáis, en grondas bajas lo hagáis, será mucho más sencillo. Y bueno, aquí ya veis que ya me queda poca munición, y es lo que decía, que no lo he enseñado en la gronda 3, pero bueno, acabaría siendo lo mismo en la gronda 3 que en la gronda 4, cuando ya os quede poca munición, pues simplemente eso, cuando los congeléis, pues los vais matando a puñetazo, y así os dejáis, como siempre, un par de zombies para que vayan lentos y nos molesten, ¿vale? Bueno, aquí me dan una baja instantánea, pero no es importante, porque con el hielo morirían igualmente de un golpe, ¿vale? Y bueno, ahora os voy a enseñar, pues eso, ¿no? Ya acabo con más de 20.000 puntos, unos 20... ¿cuántos? 25.000 puntos, más o menos, y bueno, aquí es lo que os enseño, ¿no? Ya me he mejorado el arma, he liberado las naves, que es lo importante, he abierto todo el mapa, así que lo tengo todo preparado, y me he ido a construir el setup, así en la gronda 5 ya podríamos proteger la primera. Esto lo que nos hará es que en la gronda 10, como mucho, ya podríamos estar en el alienígena, y claro, será mucho, mucho más sencillo, la gronda 10 mata al alienígena. Y nada, pues esto es la estrategia, espero que os sirva, y nos vemos al otro lado.